Y un fuerte aplauso, por favor, para nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros Farid Matuk y Héctor Preciado, jugadores famosos dentro de Chapulineros de Oaxaca. Bienvenidos, muchachos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Agradecidos por estar aquí con ustedes nuevamente. Eso, esa sonrisa. Es inescriptible. La verdad, muchas felicidades. Buen trabajo el que están realizando en esos momentos. Y bueno, pues, Pablo, hay mucha charla con esos jóvenes. Claro que sí, porque tenemos al portero de los Chapulineros, que también nos tiene que dar sus primeras impresiones de lo que fue el debut con los Chapulineros en el Benito Juárez, con la gente que ya también ansiaba el regreso de este equipo a la segunda dimisión. Y bueno, platícanos un poco, Héctor, de cómo te sentiste en este primer partido el domingo pasado. Me sentí bien. Sentí el apoyo de la gente. El equipo hizo un buen trabajo. Y nos sentimos cómodos con el club, con la ciudad, con el estadio, con la gente. Con todos nos sentimos bastante bien. Muy bien, pues, la verdad es que nosotros nos sentimos más satisfechos y orgullosos, aunque, pues, qué mejor que hubiéramos querido otro panorama. Pero, pues, bueno, hace un momento estábamos viendo unas notas donde tú nos estabas dando una entrevista precisamente. ¿Me permites un momento? Ah, ya tienes el micrófono. Y, pues, bueno, tú te sientes muy emocionado y muy satisfecho por el gol que metiste. Sí, la verdad, siempre cuando a un jugador le toca meter el gol es muy bonito. Es una sensación inexplicable. Y más cuando ya la gente de Oaxaca te está apoyando, te está gritando, te está alentando para entregar el 100% en la cancha y sacar los resultados día a día. Más cuando las muchachones gritan a todo lo que da, pues, eso te da todavía más ánimo, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Oye, Farid, fíjate que, este, la verdad hicieron una excelente pretemporada y, bueno, se ve reflejado. Y en este caso, como ya comentaba Naye, y como tú lo platicas, ¿no? La felicidad que sientes al haber anotado este primer gol, pero sientes que faltó algo para llevarse el triunfo. Eh, fíjate que sí, sí, este, creo que en unos, en unos ciertos minutos del partido nos echamos al, al, ¿cómo se dice? Al, al, a la maca. Al, a la maca, sí. Y, pues, ahí, a la lona, exacto, este, pero sí, 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 sí sentí que nos faltó un poquito para sacar ese triunfo. Ya era minuto 92, era para, este, terminar el partido con todo, pero desgraciadamente, este, ciertas, ciertos minutos que dejamos de trabajar, eh, nos costó el empate. Perfecto. Y, bueno, también lo comentas, eh, el hecho de que sea el inicio, una vez más, la gente y todo, a veces la emoción te llega a, a rebasar a lo mejor, y sientes que ya tienes el triunfo en la, en la, en la, en el bolsillo. Y son los segundos y más importantes, dicen que hasta que no sirve el árbitro, no se termina el partido. Y, bueno, ahí, por ejemplo, ¿qué nos puedes comentar, Héctor, sobre lo que sucedió ya al final del partido, Atarás, cuando cae el gol del equipo visitante? Sí, este, concuerdo con mi compañero, faltó un poquito más de, de manejo del partido, un poquito más de, se podría decir, en el mundo de fútbol, ser canchero, exactamente, ser un poquito más cancheros, un poquito más colmillo, pero yo vi bien al grupo. Bueno, como te comento, o sea, yo vi a todos mis compañeros cómodos, sin embargo, no se pudo sacar el, la victoria que todos esperamos. Y, bueno, de todos modos, agridulce el debut, como lo comentan, porque siempre se busca tener los tres puntos, pero bueno, vamos a seguir platicando más adelante. Así es, como no, pues fíjense que la espera terminó y Chapulineros de MRCI ya hizo su debut en la segunda división Premier, vamos a verlo. Los Chapulineros de Oaxaca MRCI hicieron su debut en el torneo de apertura 2015 de la segunda división Premier del fútbol mexicano, enfrentando al Atlético Club Morelos. El Benito Juárez fue testigo del retorno de este club oaxaqueño. Las acciones iniciaron en punto de las 12 del mediodía. Chapulineros se hizo dueño del balón y generó acciones de peligro en el área rival. Sin embargo, los altarines no estuvieron finos a la hora de definir. El director técnico de Chapulineros, Carlos Ayala, tuvo que dirigir a su equipo desde las gradas por problemas administrativos, y su registro y el de su cuerpo técnico no estuvieron a tiempo. El primer tiempo terminó con el dominio de los Chapulineros, pero sin poder reflejarlo en el marcador. Sin embargo, no habían pasado ni cinco minutos de la parte complementaria, cuando Farid Armando Matuk se tendió de palomita y conectó el balón para que este se fuera al fondo de las redes y dejar sin oportunidad al portero del Atlético Morelos, Víctor Alonso Cabrera. De esta manera, Chapulineros tomaba ventaja. Después, el equipo de visitantes se fue al frente buscando el gol del empate. Sin embargo, al minuto 53 de tiempo corrido, el defensa del equipo Atlético Morelos, Víctor Cabrera, fue expulsado del partido. Sin embargo, el cuadro de visitantes se fue con todo al frente en busca de ese gol que les diera el empate. Los Chapulineros, por su parte, no supieron aprovechar los espacios que había dejado su rival, y fallaron varias ocasiones claro de gol que hubieran sentenciado el partido. Cuando todo pintaba para que Chapulineros lograba su primera victoria, al minuto 92, ya en tiempo de compensación, un descuido de la defensa oaxaqueña permitió que el Atlético Morelos empatara el marcador por la vía penal, que ejecutó a la perfección el atacante visitante Luis Hernández. El tiempo se agotaba y los Chapulineros se fueron con todo el busca del gol del triunfo, pero volvieron a fallar frente al marco rival. Ya no hubo más, terminaba el debut de Chapulineros con empate sabor a derrota. A Tético Morelos se llevó el punto extra en pidos penales, informó para MVM Deportes Alfredo Canseco. Pues ahí están las imágenes, la verdad es que nos emociona muchísimo que después de tantos años, Chapulinos de MRCI, Chapulinos de Oaxaca regresan nuevamente, tantos aficionados, aficionados de Abolengo, y bueno, ahí están las reacciones, Gustavo, Pablo. Es correcto, bueno, pues tú estuviste en el terreno de juego en la cancha, tú viste estas imágenes donde, bueno, fue un encuentro golpeado, un encuentro aguerrido, pero, pues, ¿qué mejor que tú para comentarnos este encuentro? No, la verdad es que, como tú dices, fue un partido muy difícil, muy trabado. Este, los dos equipos ya estábamos con ansias de que empezara el torneo, y pues dejamos todo en la cancha. Tuvimos nuestras oportunidades respectivamente cada equipo. Es correcto. Y, pues, afortunadamente se nos dio el primero, pero ya sabemos toda la historia cómo terminó. Sí, sí, vimos este empate. Bueno, pues, continuando con nuestra información deportiva, tuvimos la oportunidad, al término del juego después de esta larga espera y después del debut de Chapulineros, tuvimos la oportunidad de entrevistar al Capi Ayala. Vamos a ver sus impresiones. Acompáñanos. Al término del encuentro en el cual los Chapulineros de Oaxaca MRSI hacía su debut en la segunda división premier, el entrenador del equipo oaxaqueño, Carlos Ayala, nos comentó en la entrevista que el empate les había derrotas. Mira, pues, primeramente creo que el empate no sabe más a derrota, sobre todo porque es en casa. Y también para el Capi Ayala fue un partido atípico. Haciendo un balance de lo que fue el rival, haciendo un balance, para nosotros fue, y para mí en lo particular, un partido atípico porque en 15 años nunca me había tocado estar atrás de la banca. O sea, me refiero que estuve en las gradas. Mi registro como director técnico no salió, por cuestiones ahí administrativas. Y no fue el caso mío nada más, sino nueve jugadores. De esos nueve, seis jugadores, de los que estaban considerados para el once inicial, pues no llegaron sus registros. Hoy, aún con la incursión del portero Robles y la de Adrián Muro, que vienen de Liga de Ascenso, con ellos dos apenas completé 18 jugadores para encarar este partido. El también exjugador de los Chapulneros aceptó que tenían controlado el juego y que no dieron su mejor partido. A pesar de todo, creo que teníamos el partido controlado, ganando, y bueno, pues un error ahí individual en la zona defensiva, pues nos sacan prácticamente de la bolsa. Es doloroso porque, bueno, era nuestro primer partido, pero creo que ya esto ya pasó. A lo mejor, desde mi punto de vista como entrenador, hoy no dimos nuestro mejor partido, ni es el potencial del equipo. Yo creo que hay nueve jugadores que estamos esperando su registro, dentro de estos los dos extranjeros. Y esperamos que de manera progresiva, pues ya pueda yo contar con ellos y sobre todo, pues el equipo muestre otra cara, ¿no?, de la que hoy dio. Aunque no fue... El rival no nos exigió tanto, creo que nosotros tuvimos todo en nuestras manos para llevarnos el triunfo. Y por último, nos comentó que a algunos jugadores les había notado cierta ansiedad y un nervio natural por el debut. Sí, sí, mira, los jugadores noté en ellos una cierta ansiedad, un nervio natural, porque las opciones se crearon, muy a pesar de todo lo que estamos. Y es una explicación nada más, no es una justificación, al contrario. Yo digo, si con esto, con este grupo, con este equipo nada más que teníamos hoy, y nos alcanzó para empatar, yo creo que las expectativas son altas para los partidos que vienen. En la cámara, Antonio Coronel, para MVM Deportes, Alfredo Canseco. Bueno, pues ahí están las palabras del Capi Ayala, la verdad, bueno, pues cabe destacar el sublime comentario, ¿no? Un empate con sabor a derrota, y como también dice algo atípico, que después de tantos años estar en el terreno de juego, pues en esta ocasión le tocó estar nada más y nada menos que en las gradas. Pero eso lo vamos a comentar en un momento más, así es que, Naye, tenemos por ahí una sorpresa para todos los aficionados. Sí, ¡tarán! ¡Eso, Mero! Pues ya, tenemos regalos, nos da muchísimo gusto, que tengamos estas playeras que están, la verdad, están muy padres, aparte que están muy cómodas, y los colores son los de moda, así es que, dinos, por favor, Pablo, ¿cuál es la dinámica? Ah, claro que sí, Nayeli, bueno, a las dos primeras personas que llamen al teléfono, que bueno, ya lo dio Nayeli. Ahorita lo vuelvo a dar, ahorita lo vuelvo a dar. Y nos digan cuáles fueron, bueno, cuáles van a ser los cinco primeros partidos en el calendario para los chapulineros de Oaxaca, se van a llevar la playera, así es que ya tienen, bueno, un partido menos porque acaban de ver la nota. ¿Es correcto? No lo vamos a repetir. No, 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 claro que no. Pero ya saben, entonces nada más les faltan cuatro jornadas para que nos digan cuáles. Así es, y la verdad es que les vengo manejando lo que viene siendo diferentes tallas en diferentes presentaciones, así es que hable al 205-63-00, y pues bueno, gane su playera, que la tengo en diferentes tallas, ¿cómo ven? Ay, ¿qué tal? Así es que ya menos ya en este mismo momento, y ahí está, pues la verdad, digo, creo que la respuesta es muy fácil, ¿no? Sí, muy fácil, muy fácil. Pues ahí está la información para todos ustedes, ¿qué les parece? Si nos vamos a nuestro corte. Y después del corte, continuamos con más de Jueves de Chapulineros. Acompáñenos. Jueves de Chapulineros.